Ponte cómoda y apague el celular Que esta noche solo os vamos a escapar Seguro nadie nos va a molestar Hoy quiero llevarte a un lugar donde estemos tú y yo Solitos los dos haciendo el amor, no digas que no Desnúdate, quiero sentir tu cuerpo, ócame Y quiero besarte, quiero que es la parte y es el único que te Desnúdate, quiero sentir tu cuerpo, ócame Y quiero besarte, quiero que es la parte y es el único que te Te voy explicando lo que te quiero hacer Oye, hasta que amanezca, pues yo solo que en la habitación se cantollete En algún lugar lejano, pa' que nadie aparezca Estoy completamente desnuda, y yo encima de ti haciéndote cosas frescas Tu pelo, tu cara, tu boca, tu mirada tierna Así que mi bien ríjate que llegue a tus piernas Si yo la beso, se lo va, y cuando la beso me aprieta y se moja Ponte cómoda y apaga el celular No permitas que nadie arruine este momento Que esta noche solo se vamos a escapar Así te para mí Lo que hoy haremos es que digas Será más que no estoy atrevida Y te digas que no cuando esta noche te diga Desnúdate, quiero sentir tu cuerpo, ócame Y quiero besarte parte por parte y hacerte a mí mi mujer Desnúdate, quiero sentir tu cuerpo, ócame Y quiero besarte parte por parte y hacerte a mí mi mujer Esta noche le traje whisky pa' que saque sus dotas de whisky Caballo, paleta, bloqueo y yo soy Mr. Frisky Así que no trate pa' que saque de mí Y cuando llegas sin ropa Que le sento muy bien y yo quiero quemarle el placer Matándole un poco hasta que me quede el amanecer Yo sé que le gusta que la ponga en mente Y es de tur, tur, donde no haya gente Y simplemente Oye cómoda y apaga el celular Que esta noche solo os vamos a escapar Te aseguro nadie nos va a molestar Hoy quiero llevarte a un lugar donde estemos tú y yo Solitos los dos haciendo el amor No digas que no Desnúdate, quiero sentir tu cuerpo, ócame Y quiero besarte parte por parte y hacerte a mí mi mujer Desnúdate, provócate, quiero besarte parte por parte y hacerte a mí mi mujer Desnúdate, provócate, quiero besarte parte por parte y hacerte a mí mi mujer Sin un fascismo, te digo mujer No te llaman y hacerte a mí mi mujer No te llaman y hacerte a mí mi mujer